Yo creo que quizás como el grueso, es decir, la base del equipo está, el que se vaya uniendo gente es mucho más fácil, ¿no? No es un equipo nuevo, entero, sino que se van uniendo piezas y ya digo que es positivo. Yo estoy contento sobre todas las incorporaciones, como había comentado, la de Alex Pérez, pues creo que es una incorporación como nacional muy importante, la de Irwin, pues pienso que en ese puesto siempre hemos escaseado, no hay muchos jugadores y creo que va a ser un jugador que tiene un presente y un futuro dentro de la selección, lo vamos a ver que va a tener continuidad dentro de la selección. Bueno, pues traemos también a Diego Willis, que es un jugador de 18 años con mucho talento, que, bueno, pues la verdad, pues como siempre hemos hecho incorporaciones, creo que este chico se merece, pues por lo menos que sea la imagen de todos esos jugadores jóvenes que ahora mismo México necesita, pues para crear también una ilusión y crear unas expectativas de cara al baloncesto de futuro, ¿no? Y luego, pues por el percance de Juan Anderson, por el tema de que se ha tenido que marchar, pues viene Idris, que es verdad que lleva pocos días, pero que cada vez se está adaptando mejor, yo creo que en esta semana todavía será capaz de darnos más cosas. Sí, bueno, pues yo creo que vosotros lo sabéis, que llevábamos tiempo insistiendo en un jugador, pues bueno, pues un jugador que vuelve a irse a Europa este año, que tiene 22 años y que creo que para México tiene una proyección tremenda. Bueno, la expectativa es pasar a la semifinal, ¿no? Y es verdad que todo va a depender, cada partido va a ser muy importante, pues tienes que quedar primero, no hay aquí un margen de quedar primero o segundo, con lo cual eso te hace que tienes que jugar todavía de una forma más selectiva, pero yo creo que este tipo de competiciones puedes ganar con cualquiera, puedes perder con cualquiera. Es decir, Brasil y Puerto Rico, pues es verdad que son difíciles, pero creo que estamos a buen nivel y que podemos ganar. Pero bueno, yo creo que los márgenes no van a ser cortos, ¿no? Para lo bueno, para lo malo van a ser cortos. Sí, evidentemente, pues bueno, esto es un campeonato que es lo que también nos va a ayudar a poder estar más juntos y poder entrenar, crear lo que hemos hecho, la filosofía, para luego el objetivo fundamental, que son las ventanas del Mundial, que es lo que queremos, ¿no? Clasificarnos de nuevo para el Mundial, porque sabéis que del Mundial se clasifica para los Juegos Olímpicos. Quiero pedirle disculpas porque nuestra intención hubiese sido jugar algún partido en México, como ya lo veníamos haciendo anteriormente y no se ha podido. Y bueno, sí que generarle y mantener esa ilusión que tienen en el equipo nacional, porque en noviembre empieza una cita muy importante contra Cuba aquí en México, donde esperemos que sea en Ciudad de México, bueno, en Ciudad de México o donde sea, pero pienso que será en Ciudad de México, y donde realmente queremos que estén con nosotros y que nos acompañen y que esté el pabellón lleno donde se vaya a desarrollar, pues para empezar esa andadura del camino al Mundial. Bueno, mira, la certeza, sabes que llevo aquí seis años y cuando piensas que todo va hacia arriba, luego tiene un paso de retroceso. Ya no quiero crear más ambiente de discordia en ese aspecto, está ajeno a nuestro trabajo, intentamos solucionarlo de la mejor manera posible, y bueno, a veces las cosas salen así cuando realmente sí que te digo que hemos trabajado para que las cosas no salgan de esta forma.